Oiga, míreme a los ojos No esté tan segura de que todo va a salir normal Oiga, yo no soy de hierro Que puede cortarlo y tirarlo O volverlo a usar Esto se terminó, se lo aseguró Tratar de continuar da más tristeza Usted fue quien falló Si vuelve al mundo Y no venga hasta aquí A pedir que vuelva De poder se puede Apartar mi orgullo Besar de nuevo Pero no se debe Este reconcilio No trae nada bueno De poder se puede Olvidarlo todo Y volver a empezar Pero no se debe Es casi seguro Que vuelve a fallar Aquí lo que pasó Es que yo la amé Y usted a mi no Y ahora viene Buscando lo que ya daño Pa' ti lo que pasó Es que yo la amé Y usted a mi no Y ahora viene Buscando amor Y como no Ahora viene Buscando amor Y pero no Va a ir así De poder se puede Apartar mi orgullo Y empezar de nuevo Pero no se debe Este reconcilio No trae nada bueno De poder se puede Olvidarlo todo Y volver a empezar Pero no se debe Es casi seguro Que vuelve a fallar Aquí lo que pasó Es que yo la amé Y usted a mi no Y ahora viene Buscando lo que ya daño Y aquí lo que pasó Es que yo la amé Y usted a mi no Y ahora viene Buscando lo que ya daño Y ahora viene Buscando amor Y como no Sí, pero no Sí, pero no